Estoy perfecto, no tiene nada que ver. Yo y Antonia estamos bien. Ella puede hacer lo que le da la gana. En serio. ¿Y tú qué onda? Cuéntame los chismes entre Keiko y León. León es amigo. Él y yo mucho en común. Ok. ¿Y segura que estás triste solo por los dibujos? Porque como antes teníamos algo, quizás sigues mal. Lo dices tonto. Ya dije que hay cosas que se rompieron y ya no puedes pegar, aunque insistas. Me encanta que según tú no sabes hablar español y... Alto speech, ¿eh? Entonces, ¿no te molesta si salgo con otra chava? Si Ulises es feliz, a Keiko no le importa. ¿Cómo? No le importa con otra chava. Ni con otra chava tampoco. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No sé, ¿cuándo Keiko abrió la carpeta? Te encontré esto. Ya sé quién fue. Fue un macho. Y me va a oír. Bingo. Por lo menos ya sabemos quién es. Bueno, vuelvo aquí. ¿Qué pasa? No, para nada. Oye, ¿por qué no te he visto tanto por aquí? Es que tengo un superpoder. ¿Ah, sí? ¿Y cuál? Pues, paso desapercibido. Soy casi invisible. No, pues a mí me gustaría tener ese superpoder. Pues, más que un superpoder, la verdad es mi maldición. Pues, a mí me gustaría tenerlo justo ahorita. ¿Quieres contarle a un extraño qué te pasa? A veces sirve. ¿Y por qué no me dices cómo te llamas? Entonces, ya no sería un extraño. Alejandro. Mucho gusto, Alejandro. Soy Emilia. Y pues, sí. Sí me gustaría platicar con un nuevo amigo. Extraño. ¿Qué? Extraño. ¿Por qué no? ¿No? ¡Cállate, chaporro del mal! Ya no lo caí. ¿Qué, Cati? Sí, me tiene harto. Pero no puedo apagar el celular porque mi mamá me puede hablar en cualquier momento. ¿Y madre qué quiere? ¡Fregarme! ¡Fregarme toda la vida! ¿Y sabes qué detesto de esas personas? ¿Qué? Escriben, escriben y escriben y no dicen nada. ¿Y para qué te metes con ella si sabes cómo es poner? Es por imbécil. Claro. Sí, por imbécil. Ahí está. Quería demostrarle a Romy que no la necesito. Ajá, pero el problema es que la necesitas mucho más de lo que vos pensaste. Mucho. ¿Me dejas de molestar, porfa? Gracias. Además, yo soy el mil amores. Y tú, el mil desamores. Yo lo amo. El mil dolores. Yo que, yo que, mira, así te la pongo. Tú estás así de, si estás con Emilia, te extrañas a Antonia. Si estás con Antonia, te extrañas a Emilia. Güey, ni tú mismo te aguantas. No, el que no aguanto es a vos. El que no aguanto es a vos. Lo único que sabes es copiarme todo lo que digo. Copiarme todo lo que digo, güey. Ven, porfa. Ey, ¿cómo está eso del chisme? ¿Pablito anda con Antonia? No sé, men, me vale. Oe, ¿qué genial?